¡Hey! Dieron la salida y se fueron a la lucha, dio tremendo traspié a la salida. El ejemplar Pradar estuvo muy cerca de caer, afortunadamente no ocurrió, ya viene poco a poco entrando en carrera. Cuando transcurren los primeros 200 metros, Hard 10 es el temprano puntero. Pradar, al centro de una lucha entre tres, está buscando el segundo. A la pelea está Marcela afuera y entre rivales, Plato doblando la primera curva. Sigue dominando Hard 10, tiene ventaja de cuerpo y medio, Pradar y Plato luchan en el segundo lugar. A medio cuerpo de la pelea en el cuarto, afuera Marcel a tres cuerpos en el quinto, 90 Days of Winter. Último a más de ocho cuerpos, está quedando Resurrector. Primer parcial en 25-86, entran en la recta de las cuadras. Hard 10 mantiene la delantera con cerca de dos cuerpos, Plato y Pradar. Siguen luchando el segundo, Plato domina por cabeza, Pradar queda afuera en el tercero. A uno y medio en el cuarto lo viene buscando más afuera, el ejemplar 90 Days of Winter mejorando. 50-55 la media milla y acercándose al poste de los 800, Hard 10 domina por cuerpo y medio, Plato. Desvía hacia afuera ahora en el segundo y es la amenaza a dos cuerpos. En el tercero lo viene buscando afuera, 90 Days of Winter en pelea con Pradar. Entrando hacia los 600, Hard 10 un cuerpo al frente. Para el segundo responde por fuera, el ejemplar Plato a la cabeza, Pradar. Viene buscando acomodo y más afuera, 90 Days of Winter avanza. Se están emparejando los cuatro cuando se acercan a los 400 metros, 90 Days of Winter. A la parte de afuera está dominando, lo hace con medio cuerpo, Hard 10 al segundo entrando. A la recta final, Hard 10 repite por dentro. Se está emparejando con 90 Days of Winter entre ambos. Corre a un cuerpo en el tercero Plato. A 150 para el final, 90 Days of Winter pasa a la delantera limpia y despega cuerpo y medio. Para el segundo luchan Plato y Hard 10 en los 50. 90 Days of Winter abre ventaja, gana por dos cuerpos. Para el segundo llega Plato, tercero Hard 10, cuarto Pradar. El quinto de Marcel, último Resurrector. Gracias por ver el video.